Ahora un tema un poco más lento del primer EP, se llama Luna Luna está aquí, mirándote en el cielo, ella se pone feliz Al verte sonreír, el viento sopla aquí, en la terraza de mi casa Y si el cielo está gris, la luna va a despejar luz Quiero que brille para mí Quiero verte estar aquí Y quiero ver un poco más del ayer Y sentir que nada se puede perder Mi corazón prendido, la luna del sentido Para aprender a valorar el vibrar de los latidos Sonidos repetidos De mi corazón alcanzan Quiero que brilles para mí Quiero verte estar aquí Quiero ver un poco más del ayer Quiero que brilles para mí Quiero verte estar aquí Quiero verte estar aquí Quiero verte estar aquí La luna está aquí Mirándome, escuchándome ahí Sintiendo parte de mí Sintiendo parte de mí Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos por estar acá Gracias a todos Gracias a todos